Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, especial inesperado abandono de Belén Esteban al programa Ni que fuéramos, y es que después de un suceso que ocurrió ayer tuvo que levantarse e irse del programa porque le dolió muchísimo hablamos de unas imágenes explícitas de la pareja de Anabel Pantoja con otra mujer imaginaos la índole, o sea, básicamente haciéndolo y que son muy claras de una infidelidad, ¿no? también estaba ese periodista que trabaja para el plural que dijo que era una prueba irrefutable de esos cuernos y que le daba mucha lástima, sobre todo por el bebé que está a punto de nacer es tremendo, pero juegan con todo esto, sabiendo que esto puede dar un disgusto a la madre y complicar el embarazo, ¿no? yo creo que hay cosas que no valen y Belén Esteban es muy amiga de Anabel y está sufriendo y por eso cuando vio eso se emocionó y se levantó o sea, imaginaos lo que tuvieron que enseñar, ¿no? recordemos que este tema está judicializado y que esas imágenes son consideradas por el chaval como, digamos, que le intentan extorsionar, ¿no? o le hacía lo que ellos querían o publicaban esas imágenes comentad, opinad, suscribiros, nos vemos